Bueno, ¿qué tal? Ya he llegado al puerto. Aquí hay muchos barquitos y... me toca seguir a andar un poquito más. Ha sido muy divertido andar por la arena. Esto es el puerto marina de Benalmádena. Y ya luego, más adelante, empieza Torremolinos, la costa. Mucho barquito. También aquí, mira, paseos. Un paseo. ¿Eh? Si te animas. Ocho euros, dice. Perfecto. Bueno. Vale. Hasta luego.